Y en deportes, todas las miradas del Algeciras y sus aficionados están puestas en el partido del próximo sábado en Almendralejo y ese playoff de ascenso a segunda ante la Real Sociedad B. El último obstáculo para alcanzar la división de plata del fútbol nacional ha arrasado esta campaña tan novedosa. Primero dominó el grupo 2A como campeón con 40 puntos en 20 partidos, un subgrupo en el que se quedaron fuera del ascenso directo Racing de Santander, Arenas o Real Unión además de otros clásicos como Baracaldo, Portugalete o Laredo. En la segunda fase la Real B se alzó campeón del grupo 2 con 53 puntos en 26 partidos con un saldo de 16 ganados, 5 empatados y 5 perdidos y un balance de 46 goles a favor y 21 en contra. La escuadra blanquiazul eliminó en la primera ronda a la Andorra 2-1 en el Francisco de la Era de Almendralejo. Ahora le espera Algeciras.